Foro de la vida diaria Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Dulcería criolla exquisita Allí podías encontrar Eso era la Azulianita En plena Plaza Baral Un maracaibero puro El negocio administraba Todo el pueblo respetaba Al señor Pradelio Angulo Pradelio en el mostrador Todavía lo recuerdo Como evoco aquellos versos Que haya sentado hacia uno Foro de la vida diaria En el corazón del Zulia Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Dulcería criolla exquisita Allí podías encontrar Eso era la Azulianita En plena Plaza Baral En plena Plaza Baral Y ven una Zulianita Y ven de la Azulianita Y ven de la Azulianita Y ven de la Azulianita Me decía la vecina Y el mandado le llevaba Y cogía la avenada Pa' echarme una vitamina Oro de la vida diaria en el corazón del Zulia Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Pulsería criolla exquisita También podías encontrar Eso era la Zulianita En plena Plaza Barat Oro de la vida diaria en el corazón del Zulia Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Pulsería criolla exquisita Allí podías encontrar Eso era la Zulianita En plena Plaza Barat Dimas Sánchez, Rubio Udón Boscan y Yepes Trujillo Todos poetas de brillo Ahí tenían su reunión La Zulianita debió Quedarse allá en la Barat De la regionalidad Un grato símbolo ha sido Oro de la vida diaria en el corazón del Zulia Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Pulsería criolla exquisita Allí podías encontrar Eso era la Zulianita En plena Plaza Barat Oro de la vida diaria en el corazón del Zulia Nuestra élite literaria Nuestra élite literaria Allí tenía su tertulia Dulcería criolla exquisita Allí podías encontrar Eso era la Zulianita En plena Plaza Barat Sí, señor Sí, señor Aplausos